¡Hi! ¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Doctor Strange Y el nuevo uniforme y Tier 3 de Dormammu Así que si quieres saber qué tal están estos nuevos uniformes y nuevo Tier 3 Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Muy bien, arranquemos con la review Vamos a revisar primero a Dormammu Primero uniforme y nuevo Tier 3 Tenemos 43.600 de ataque de energía Tenemos la recarga y la velocidad de ataque al máximo Universal alienígena, varón super villano Y tenemos negociador en estas cosas que no sé ni qué sean Tenemos el equipo en 25 como debe de ser Tenemos esquiva por aquí, tenemos todas las habilidades por aquí El más 6 Tenemos el Tier 3, reducir todas las velocidades Daño de quemadura, aturdimiento, miedo, silencio, incapacitación Y a nosotros nos da ignorar esquiva 80% de posibilidad de perforar super armaduras, barreras, inmunidad Invencible por 9 segundos y aumenta todos los ataques por 15 segundos en 60% Tenemos la pasiva de atacar con un 25% Tenemos un 20% de recuperación de vida La habilidad número 1, daño de desangrado con aturdimiento La número 2, quemadura, atadura y reducción de resistencia al fuego La número 3, tiene parálisis con atadura con ignora inmunidad Y nos da inmunidad a todo el daño por 4 segundos La habilidad número 4, permite atacar a los enemigos que hayan activado el efecto ignorar blanco o iframe La X roja que sale abajo del personaje, ese es el iframe Tenemos reducción de resistencia al fuego acumulable hasta el 60% con ignora inmunidad Con aturdimiento y refleja el 40% del daño sufrido Tenemos la habilidad número 5, daño de quemadura, silencio con reducción de todas las defensas Hasta el 50% con ignora inmunidad 80% de posibilidad de penetrar el efecto inmunidad al fuego Y aumenta todos los ataques y defensas en 45 Tenemos al momento de morir, revive con un 100% de vida Y el liderazgo es una chulada, se aplica a todos los villanos aliados Aumento del 60% de daño a la clase superhéroe Entonces por esta review, por este liderazgo vamos a probarlo contra algún héroe en el jefe mundial Tenemos por aquí puesto tipo 0, fuerza de hull cabreado, CTP de ira Y tenemos el uniforme en mítico ¿Qué efecto nos brinda el uniforme? Cambia los efectos de la habilidad pesadilla, el liderazgo Y se aplica aquí, aumenta el daño de la habilidad en 40 y el adicional en 30 Que normalmente esto viene en los tier 2 ¿Qué uniformes pide? El uniforme de calavera El uniforme de Jean Grey de X-Men Red El uniforme de la mujer invisible de Future Foundation El uniforme de Cable y Deadpool Y el uniforme de Red Guardian de Black Widow Y por este otro lado tenemos a Doctor Strange 44085 de ataque de energía Tenemos la probabilidad de crítico La velocidad de ataque y la recarga al máximo Tenemos detonación humano varón superhéroe Movimiento rápido y mágico Tenemos liderazgo negociador y asistencia Y por aquí tenemos el equipo en 25 Tenemos aquí esquiva Tenemos el tier 3 Congelación temporal Aturdimiento Eliminar potenciadores 100% de esquivar el ataque Incapacitación Parálisis y reducción del 60% de todas las defensas Uno de los tier 3 de tier 2 nativos Con mejor efecto que leído Y aparte tenemos Invencible para nosotros Aumenta del 40% en todos los ataques Y aumenta el daño en 40% dos veces De los mejores tier 3 de los tier 2 nativos a mi parecer Tenemos la pasiva Al atacar con una probabilidad del 75% Se aplica enemigos congelación temporal por 4 segundos Y nos da todas las velocidades por 15% por 5 segundos La habilidad número 1 tiene atadura y aturdimiento La habilidad número 2 tiene eliminar potenciadores activos del objetivo Con recuperación de vida Y reflejar el 50% del daño sufrido La habilidad número 3 no tiene nada La habilidad número 4 tiene aturdimiento La número 5 aumenta en todos los ataques y defensas en 80% Inmunidad a todo el daño por 7 segundos Y restablece la recarga de las habilidades Eso se quedó igual Y la pasiva 100% de perforar con el efecto barrera Y tenemos aplica a todos los aliados 30% de aumento en el ataque de energía Y 20% de ignorar esquiva Aquí como les comenté en el primer video Que por cierto si no lo vieron Les recomiendo que lo vean La review o la primera impresión de toda la beta También ya tenemos la review de los personajes nuevos Por si no lo han visto Les va a aparecer una tarjeta Si no les apareció al principio del video En este momento les debe de aparecer Pero yo siento que la habilidad número 3 Le hubieran puesto algún tipo de reducción de defensas Pero luego tomando en cuenta De que esta te restablece la habilidad a cada rato Pues yo creo que por eso no tienen ni reducción de defensas Ni nada de eso Para no dejarlo tan roto Tenemos por aquí puesto tipo 3 Fuerza de Hulk cabreado Tenemos un CTP de Ira Y tenemos el uniforme en Mítico ¿Y qué efecto nos da el uniforme? Tercer uniforme del personaje Su aplicativa aumenta el daño por impacto en cadena en 15% Y el daño de la habilidad y el adicional incrementaron Entonces yo creo que por el aumento de daño por impacto en cadena No tenemos ningún tipo de reducción de defensas A los enemigos más que con el Tier 3 Entonces yo creo que con esto va a estar bastante chetado Uniforme yo creo que obligatorio Y nos pide el uniforme de Corvus Glaive El uniforme del Supervisor El uniforme de Quicksilver El uniforme de Magic Y el uniforme de Magneto Ahora sí Vamos a probarlos A ver qué tal se están cocinando nuestros nuevos nativos Pensemos Misión Dimensional Fase 15 Veamos qué tal está el Dorpapu Ok Crece el personaje Al estilo Odin Ok Ya nos somos una cabeza flotante que se mueve Ahora simplemente nos hacemos gigante El daño que tiene Nari es muy bueno Ok Se está tardando bastante para una fase 15 Para ser un Tier 2 nativo Con Tier 3 El Tier 3 no lo ha activado No sé por qué Lo va a activar o no lo va a activar Ahí está el Tier 3 El alcance que tiene El área es muy bueno No sé si sea el mejor Tier 3 del juego Yo creo que no Pero No, le están esquivando los golpes Qué raro que le esquiven los golpes Tiene muchísimo daño Por qué le esquivan los golpes A ver mira A comparación de lo que era Dormammu Pues la verdad es que cambió bastante Pero bastante bien De hecho cuando le hagamos la review Lo vamos a comprar sin uniforme Con uniforme van a ver que la mejora Yo creo que es de un 100% Sí, el daño literalmente fue una deleteada para el enemigo Bastante bueno el daño Aparte de que tenemos el liderazgo Que le hace el 60% a los superhéroes Entonces literalmente Esa morra fue deleteada mortalmente Ok, vamos con el Dr. Sinnerfiadín A ver cómo le va En este caso Ok, la habilidad número 5 Cambió muchísimo En tema de animación Es mucho más lento que Dormammu Si se pueden dar cuenta Es lentísimo También le esquivan varios ataques Otro Tier 3 ya Como que la congelación temporal O bueno, la habilidad número 5 Sigue haciendo daño en área Cuando es utilizada Lo cual está bien No sé si esta mejora Sea lo suficientemente buena Para volver a recuperar Su mayor grado de top En la batalla de alianza La verdad No estoy seguro Pero puede ser que sí nos sorprenda Porque aparte Hay cambios en la batalla de alianza Ok, yo creo que eso Lo voy a hacer en un video aparte Hablando de sus cambios Porque creo que sí cambió bastante Todavía no he leído bien los parches Pero parece ser que sí cambiaron muchas cosas Ahora Si va muchísimo A más lento que Dormammu Este personaje para el juego automático Si se fijan Es realmente horrible El juego automático con Doctor Strange Es feísimo Y en tema de cambio de habilidades Como que no noto mucha diferencia A lo que ya teníamos En plan Sigue estando A tú por tú Con los enemigos Casi no se mueve La habilidad número 4 La veo idéntica El daño A pesar de tener CTP de ira No se me hace algo tan explosivo Igual en el jefe mundial Pues Notamos una gran diferencia Pero Ahorita por lo que estoy viendo La verdad es que no O sea El daño es Es una vergüenza Que un Tier 3 No hace pasar esta misión Y el escartel de Spider Si a pesar De no tener defensa Muy bien Doctor Strange Vamos a comenzar con el Fase 35 Del enano negro Vamos a ver Si puede o no puede Porque La equipación que tiene Es muy buena Entonces la verdad Se me hizo Algo realmente extraño Que no pudiera En plan Pasarse Al Como se llama La misión Porque no se pudo pasar Una simple misión Eso si se me hace Bastante extraño A pesar de que el Tier 3 Tiene la reducción de defensas Bueno no El daño El daño si 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 El daño si 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 Es otro Uniforme realmente obligatorio Si te gusta Doctor Strange Este uniforme si Lo mejora Pero mucho De todas formas Lo vamos a comparar En el tema De la review Del uniforme Cuando me presa en cuenta O yo utilice el mio Pero el cambio Que tiene este Doctor Strange Es bastante En tema de daño Más que nada Por el tema De la ventaja De la bonificación Del uniforme Pero es lo que les digo En juego automático Lo aprovecha Un menos cero Sabes Literalmente obligado Ya Si te gusta Doctor Strange O ya lo tienes en Tier 3 Este uniforme Realmente Te va a Ser mucho más útil De hecho Los que usan A Doctor Strange No me van a dejar mentir Que ya le costaba Pasarse una fase 35 Con un equipo Que la verdad No sirve de nada Más que el puro liderazgo Del mismo Doctor Strange Entonces La verdad Uniforme 100% Recomendado Ok Vamos a comenzar Con Dorpapu Ahora si vamos a ver Que tal está Y otra cosa Que tengo que comentar En la publicidad Que tiene este juego Salen todos los uniformes Menos el de Ghost Rider Y así había pasado Con el uniforme De Iceman Entonces Si sale al igual Que el uniforme De Iceman Puede ser que el uniforme De Ghost Rider No esté tan chetado Como estamos esperando Yo lo dejo caer ahí Si quieres saber Que efectos tiene Ese uniforme El uniforme de Moon Knight Y el uniforme de Blade En el primer video De la actualización Los enseño Ahora si Después de otro Spam Ninja Que metí aquí en el video Vamos a probar Al Dorpapu A ver que tal Se puede cocinar Tenemos parálisis Con Ignor Inmunidad Por aquí Que se aplica En no sé cuándo Porque no le metimos Ningún tipo de parálisis Ya estaba a punto De decir Que el daño Parecía ser una basura Pero no Ya logró hacer Algo de daño Ya logró hacer Algo de daño Entonces Espero que no esté Ni tan mal El Tier 3 Si hace daño Aunque sea Una fase 35 Del enano Recuerden que el enano Tiene bastante defensa Entonces No sé Qué Tanta diferencia Con el tema Del daño De Strange De hecho Vamos a hacer algo Voy a comparar Cuánto tiempo Me tomó Con Strange Y cuánto tiempo Me tomó Con Dorpapu Si tendré Un poco mejor Liderazgo Con Dorpapu Digamos así Por el tema Del daño de fuego Pero en realidad No le estoy subiendo La de ataque base Que es el ataque De energía Del personaje Entonces Pues a ver Cómo va El Dorpapu La verdad Es que tenemos La ventaja De que se puede recuperar Al momento De atacar Con un 20% Tenemos Reducción De resistencia Al fuego Y reducción De defensa Entonces Las reducciones Si funcionan Como les comenté Con Doctor Strange No tiene Me encantaría Que con alguna habilidad Tuviera La verdad Por algo No se lo metieron Si tenemos Lo que viene siendo El tema De hacer más daño Por impacto En cadena Con el uniforme La defensa Es igual O mejor Que la de Doctor Strange Entonces Pues vamos a comprar El tiempo Que me tomó Con cada uno De los dos Yo creo que Van a estar muy parecidos Pero muy parecidos La verdad Let's go Dorpapu Let's go Dorpapu La verdad Es que también Este es un uniforme Literalmente obligatorio Sin uniforme Dormammu Sin haberlo probado Sin haber visto nada Yo recuerdo Que es una basura Y este uniforme La verdad Es que si Está bien Ahora la pregunta Va a ser Dormammu Va a ser necesario Tenerlo En nivel 70 Necesario Tenerlo En Tier 3 O simplemente Contenerlo En nivel 60 Puede funcionar Bueno Eso lo veremos Ya que haga la review Cuando salga La actualización Pero Una muy buena pregunta Que posiblemente Muchos de nosotros Lo estamos pensando Y muy bien amigos Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran like Y gracias Por apoyar los videos Y verlos hasta el final De verdad Se les agradece muchísimo Aquí voy dejando este video Tienen mis redes sociales En la descripción Por si gustan seguirme Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!